¿Qué tal amigos? Les saluda Cristian Gómez y hoy se enciende la luz del tenis. Desde Estados Unidos, pero él es ecuatoriano, nos hemos comunicado con un tenista profesional de 27 años, puesto 378 en el ranking de singles de ATP. Le damos la bienvenida al ganador de varios títulos en dobles, ITF y dos singles. Le damos la bienvenida a Diego Hidalgo. ¿Cómo está compatriota? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Cristian? Muy bien la verdad, por aquí volviendo un poco al ritmo de torneo, entrenando, así que muchas gracias por la invitación. Posiblemente lo tengamos por acá, porque se anunció ya de manera oficial la edición número 16 del Challenge y el Guayaquil. Por eso también el motivo de esta entrevista y algunos datos adicionales, cómo ha pasado esta cuarentena, a lo mejor ya comienza otra vez el sueño de la Copa Davis. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Pero la pregunta ahora que ha girado en torno a este mundo, Diego, coméntanos cómo enfrentaste esta cuarentena por la para obligada, sin entrenar, pasar más tiempo con la familia y la incertidumbre de cómo va a evolucionar esta pandemia. Bueno, seguimos creo un poco en la misma, ya tal vez viendo un poquito más de luz fuera del túnel, pero fue difícil obviamente como para todos. Creo que lo primero era la familia, la salud, después estaba lo profesional, o sea el tenis, en mi caso. Creo que fue difícil después de estar en Copa Davis jugando tan bien y con bastante confianza, con esa motivación de haber ganado, que obviamente todos se paran la semana siguiente, fue impresionante, nunca me hubiera imaginado. Pero bueno, ya ahora un poco más tranquilo, ya más acostumbrado y tratando otra vez de salir, pues de salir de ahí abajo, agarrar ritmo, seguir entrenando más duro y motivándome, bueno, pues ahora viendo por lo menos esta motivación que es Walchanger Guayaquil, entrenas con otra cabeza, con un objetivo claro en la mente. Así es, para conocerte un poquito más en el ámbito de que te desempeñes en el tenis, ¿cómo fue esa primera vez o cómo se dio esa oportunidad de ser tenista profesional? Bueno, desde muy chico empecé. Mi familia era tenista, todos han jugado, bueno, mi tía Marta Cañizares jugó tenis, jugó por Ecuador también, mi hermana jugó también la Fed Cup por Ecuador, que equivale a la Copa Davis en mujeres. Y bueno, siempre fuimos vecinos de muchos tenistas y de gente que jugó tenis. Entonces creo que ahí un poco empezó mi amor por el tenis y empecé a jugar cada vez más. Efectivamente. ¿Dónde se estableció ese primer torneo ganado o donde te fue mejor? Donde dijiste, bueno, este torneo me salió todas las cosas bien que yo estuve planeando con anterioridad. ¿Cuál fue ese torneo? Bueno, creo que el año pasado en Orlando venía jugando bien, venía ya esperando un resultado bueno y al final pude ganar. No había ganado un torneo hace unos 10 años más o menos. Y un torneo de singles. Entonces venía jugando bien y esas cosas del deporte, que las cosas no se dan y a veces dependen de ti, a veces no. Y bueno, pues en ese torneo me salieron las cosas y justamente fui y gané dos torneos seguidos. O sea, la semana siguiente volví a ganar. ¿Y ese torneo que a lo mejor dijiste, no me fue tan bien, no me salió nada, saliste frustrado? Básicamente, ¿cuál fue ese? ¿Qué es el recuerdo amargo que tengas? Bueno, ha pasado. Es normal en el deporte tener partidos y torneos en los que no te sientes del todo bien. Pero creo que sí, en mi carrera sí ha sido un poco decepcionante no poder jugar en mi mejor tenis en Guayaquil, justamente en el chanel de Guayaquil, el que se viene. Así que eso también me pone una motivación extra para este año, demostrar a mí mismo que, bueno, que puedo jugar bien ahí en ese club, con mi gente, mis canchas y algo que normalmente no estoy acostumbrado porque hay solo un torneo al año ahí. Así es. Hablando ya más acerca de tu juego, de lo que propones en los matches, por tu historial o por tu experiencia, o cómo te sientes más cómodo, ¿en qué cancha te sientes mejor? ¿En la arcilla? ¿Algo más duro? ¿O en la de césped? Bueno, creo que me considero un jugador que me puedo ajustar a cualquier tipo de superficie, pero actualmente me gusta jugar más en arcillas, en polvo de ladrillo creo que me gusta más. O mejor, mi juego se adapta mejor a eso, así que me iría por arcilla. Claro, entonces por ahí el gran slam soñado es el Rolanda Ross, ¿o no? Sí, definitivamente. El Rolanda Ross tiene un sabor especial para los ecotrianos. Así es, efectivamente. Bueno, ahora sí, háblanos con varios detalles acerca de tu estilo de juego. ¿Te gusta ser más ofensivo o a lo mejor esperar lo que diga el rival y atacarlo en los momentos justos? Sí, trato de ser un jugador agresivo. Siento que tengo un juego bastante variado, que puedo hacer bastantes cosas, pero lo que busco como entrenador es justamente estoy aquí, Colón Núñez, y estamos trabajando en eso, en ser el más agresivo, en que el juego dependa bastante de mí y no del rival. Así que comenzar los puntos con iniciativa, con un buen saque y con una buena evolución, creo que es lo que estamos trabajando más. Así es. Bueno, el origen de esta entrevista, como ya te lo mencioné, traer en contexto ya el evento de Challenger Guayaquil, confirmado por el ATP Tour y, bueno, los organizadores también, que lo lidera Andrés Gómez con el tenista recordado Morejón. Posiblemente estés acá, en la ciudad más grande de Ecuador, pero hay varias cosas que plantear, supongo. Primero, si ya tuviste un fixture armado, la logística, algún costeo, pero mencionabas que no te ha ido tan bien y coméntanos ese evento, a lo mejor que en ese año, que no te fue tan bien. Te iba a preguntar si ya lo habías ganado, pero a lo mejor ya me respondiste esa pregunta. ¿Y qué te genera? ¿Cuáles son tus expectativas al llegar acá y poder enfrentarte nuevamente en este torneo? Bueno, primero que todo, muy contento de que los organizadores pudieron sacar adelante y van a hacer el torneo posible, porque después de este año tan difícil, conseguir sponsors y auspiciantes, me imagino que va a haber sido bastante difícil. Así que también agradezco a los auspiciantes en Ecuador, porque para un jugador ecuatoriano, los juegos que somos, tener un torneo ahí y jugar en casa, siempre va a tener un sabor distinto. Pero bueno, como te contaba antes, el año pasado no me fue muy bien, no pude jugar mi tenis, venía jugando bastante bien y pienso que son cosas que pasan. Fue un partido distinto, el otro jugó bien, no dependió tanto de mí, pero bueno, espero que este año cambiarlo y obviamente las expectativas, como para cualquier torneo, es que no haya bien ganarlo, poder jugar, poder hacer mis juegos, lo que vengo entrenando. Así que nada, voy obviamente a ganar el torneo, a ganar partido a partido y bueno, con toda la confianza y motivación. Así es, te voy a traer a colación un, para todavía hablar del tenis y cuáles son tus pensamientos acerca de varias ideologías. Tuve la oportunidad de entrevistar hace poco a Tomás Echeverry, que posiblemente también esté en el Challenger Guayaquil. Sin embargo, él mencionaba y nos traía a colación un tema, de los europeos versus los sudamericanos, pero en el contexto de lo que estamos hablando, del tenis en sí. Y me comentaba que para un europeo es, primero, sabemos que el tenis, y no es por menospreciar, pero el tenis es europeo, por tanto lo del ATP, por los grandes eventos que existen allá, por los grandes slams mismos que salen a relucir, pero a ellos como que están más relajados, primero son pocos costeos porque la transportación, la movilización es distinta, no como acá en América, que ciertas más grandes son las extensiones, menos recursos, allá por lo menos un boleto de tren es menor a la cantidad de un avión. Y a esto traigo para ir ya con la pregunta, es qué diferencias encuentras en que a lo mejor uno va, un americano va 40 a 40 en un torneo importante, y a uno le tiembla la mano porque a lo mejor esto define mi carrera, y a los otros pueden ir tranquilos, están en su casa, muy cerca, y no les costó nada. Y a lo mejor también avanzar de ronda es un día más de hotel. Es decir, que el sudamericano tiene que plantear muy bien y hacer un poco más grande, extenso el billete de los oficiantes. Sí, totalmente, sí es un tema para analizarlo bastante y para pensarlo. Creo que sí tienen un poco de ventaja por ese lado los europeos, que tienen mucho más torneos, necesitan menos recursos para poder jugar al mejor nivel. Pero sí, también tiene algo que ver con cultura también en Sudamérica, en América, bueno en Sudamérica yo diría, los jugadores latinos somos mucho más aguerridos, sentimos mucho más los partidos, creo que eso también tiene que ver con eso que dices, de que te tiendan la mano o no. Al final hay muchos jugadores, todos son distintos obviamente, en Europa también hay jugadores que por ahí no se sienten también en momentos más complicados, más ajustados al partido, pero creo que los jugadores latinos son un poco más, sentimos un poco más y los europeos un poco más fríos, así que creo que esa es un poco la diferencia. Claro, justamente eso, que por lo menos como le comentaba, tú justamente hablando de tu estilo de juego, es de ser agresivo, porque como decimos, tanto ha costado para llegar allá, y a lo mejor eso queremos demostrarlo en cada torneo que vamos. Entonces por ahí iría esa consigna, esa apotegma, Diego. Sí, totalmente, totalmente. Cada partido que juego trato de que sea como una final y sentirlo así en cada punto, es más. Es simplemente la mentalidad de siempre querer más, y siempre querer ganar, y eso que esté solo en tu cabeza. Al final, eso creo que me ayuda a mí, creo que lo he sabido manejar y controlar bien, así que... A mí siempre me gusta preguntar algo distinto, algo que no sea tanto del tenis, pero ya algo más personal. El tenis es un de, como todos los deportes, tiene su cansancio, lágrimas, alegrías, pero sobre todo viajes, ¿ya? Lógicamente no es el primero, bueno, voy a conocer, esa no es la primera consigna, sino acerca del torneo que estés desarrollando. Sin embargo, se da esa oportunidad de poder viajar. Para ti, Diego, ¿cuál ha sido ese lugar, esa ciudad o ese país que me he enamorado, aparte de Ecuador, me he enamorado por todo lo que tiene, y a ese país o esa ciudad que a lo mejor no te gustó para nada? Bueno, pienso que he tenido la suerte de conocer muchos países por el tenis, muchas ciudades bonitas, gente increíble, pero me quedo con Brasil, la verdad, Brasil me parece un país increíble, tiene de todo, la gente me parece increíble, tengo bastantes amigos ahí, la cultura muy relajada, muy alegre, así que creo que me quedo con Brasil, con Río de Janeiro, me encanta la ciudad, he entrenado ahí también, tuve mi época entrenando ahí. Y bueno, otros países que no me han gustado mucho, tal vez es difícil, pero bueno, tal vez Túnez, en África, me tocó ir bastante ahí al comienzo de mi carrera, después de volver de la universidad, entonces me parece que Túnez tal vez puede ser uno de los países que menos los disfruté, digamos. ¿Pero por el sentido de qué? El aire, el ambiente, las personas, la falta de comunicación, ¿qué pasó? ¿Por qué no te sientes tan cómodo? Sí, tal vez también por eso, creo que es una mezcla de eso, del ambiente, un poco de la cultura, bastante distinta a nosotros. Distinta. El idioma es otro. El país en sí, la verdad, en general no me ha parecido lo más bonito que he estado, es lindo el país, tiene cosas lindas, pero bueno, he estado mejor, y si me haces esa pregunta, creo que tal vez ese es el país que menos me gustó. Claro, así es, está bien. Y objetivos venideros para Diego Hidalgo, mencionaste algo en interna, que la Copa Davis a lo mejor todavía sigue ese sueño intacto, sigue a lo mejor en comunicaciones con su equipo, y ¿cuáles son tus metas a seguir ahora en este 2020, 2021, y todos los años venideros que esté Diego Hidalgo en el tenis? Bueno, mi meta desde el comienzo del año, desde el 2020, era terminar dentro de los 250, para poder así jugar Australia, la clasificación de Australia, comienzos de año, de 2021. Eso cambió un poco por todo lo que pasó, obviamente, por la pandemia, por la falta de torneos y competencia, pero ese sigue siendo el objetivo, con los pocos torneos que voy a tener de aquí a fin de año, espero poder hacer buenos torneos, ¿por qué no? Sí, creo que nunca está mal ponerse objetivos altos, sabiendo que son alcanzables, así que ese sigue siendo el objetivo. Así es, Diego, agradecemos la oportunidad y la diferencia que has tenido con nosotros para poder hacerte esta entrevista, pero no voy despierto sin antes que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado en otro país, algo que, no sé, se te ha quedado el pasaporte en el aeropuerto, te hayas perdido en otro país, no te has comunicado, cuéntanos. La última que contaron fue demasiado trágica, a ver, vamos a ver qué nos sale de Diego Hidalgo y su anécdota, coméntanos. Me ha pasado de todo, la verdad, en Túnez me ha pasado bastante, que llego y no me dejan entrar con el pasaporte ecuatoriano, me tengo que quedar ahí 6, 7 horas en el aeropuerto, esperando en un cuartito, y los tipos no hablan ningún idioma, solo hablan árabe, y yo tengo que esperar ahí, parece que te estuvieran insultando, pero te están hablando, y no entiendes, estoy solo. Me ha pasado varias veces eso, también se me ha perdido el pasaporte, en Madrid una vez se me robaron el pasaporte, estoy de quedar 3 meses ahí. Sí fue, me han pasado algunas, la verdad. Trágico, trágico, trágico ser tenista, chicos, así que cuidado, los que van a ver esta entrevista, hay que tener cuidado con ser tenista, ha pasado de todo. Y bueno, por ahí me contestaste también por qué no te gustaba Túnez, no me lo dijiste completo, pero ahora sí quedó marcado, por qué no te gustaba ese país. Pero bueno, cosas que pasan. Pero agradecemos nuevamente, Diego, y espero que te vaya muy bien, no muy bien, excelente en toda tu carrera, es nuestro representante, uno de los más importantes de aquí, de Ecuador, y siempre muchos augurios para tu carrera. Muchísimas gracias por la entrevista, igualmente, éxitos en todo, y gracias por apoyar al Tenis.